¡Eh, hola! ¡Eh, hola! ¡Hala, tío! ¡Qué mal rollo! ¡Eh! ¡Este papá! ¡Ven ahí! ¡Eh! ¡Tiene toda la silla! ¡Ya! 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 ¡E właściwie la toda! ¡Losiorrotitos! Un papar�eter tan tricundo aquí... ¿Qué le hacía la grand Скálfala a los dos? ¿Para qué traes? Ha roto la barba ¿Qué va a hacerle? Ha cortado el rollo del pajarro, ¿eh? Ya, ya... Y ya no tenía que saltar, roto el golpe, la barba y ya sé quién es.